¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión tenemos la ecuación general de una elipse y necesitamos llevar esta ecuación general a la ecuación ordinaria. Recuerden que la ecuación ordinaria tiene esta estructura, x menos h al cuadrado partido b al cuadrado más y menos k al cuadrado partido a al cuadrado y esto es igual a 1, pues esto es lo que nosotros necesitamos. Así que vamos a desarrollar algunas operaciones para llegar a la ecuación ordinaria. Lo primero que vamos a hacer es agrupar todos los términos que tienen x y todos los términos que tienen y. En este caso, abro un paréntesis y voy a agrupar 16x al cuadrado menos 32x. Una vez agrupamos esto, cerramos el paréntesis, ponemos signo más y volvemos a abrir otro, donde agrupemos ahora los términos que tienen y. Y tenemos por acá 9y al cuadrado más 90y y con esto pues ya cerramos de nuevo el paréntesis. Este 45 no tiene la variable x ni la y, entonces esto lo pasamos al otro lado del signo igual, pero como está sumando debería pasar a restar. Por lo tanto, aquí me queda que todo esto es igual a menos 145. Una vez que hacemos esto, nos tenemos que fijar que en los paréntesis tengamos las variables cuadradas, pero con coeficiente 1. O lo que es lo mismo, tendría que tener solamente y al cuadrado y tendría que tener x al cuadrado. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos 9y al cuadrado, hay un 9 como coeficiente y acá tenemos un 16 como coeficiente. Esto lo tenemos que quitar. Y para quitarlo, lo que vamos a hacer es sacar un factor común y vamos a sacar como factor común el coeficiente. Entonces tengo 16 como factor común. ¿Y qué me queda? Pues 16x cuadrado entre 16 se cancela al 16 y me queda x al cuadrado. Esto es lo que necesito. Ahora vamos con el segundo término, menos 32x entre 16. Esto me da menos 2x. Y acá vamos a dejar un espacio. Vean, vamos a dejar un espacio libre porque hay que completar adentro del paréntesis un trinomio cuadrado perfecto. Continuamos, sacamos factor común el 9. Ahora 9y cuadrado entre 9, simplemente y cuadrado más 90y entre 9, 10y. Cerramos el paréntesis, pero dejamos un espacio porque vamos a agregar algo más. Igual a menos 145. Lo único que hicimos fue sacar el factor común y agregar pues un espacio ahí. En ese espacio vamos a sumar, siempre se suma, la mitad del coeficiente del segundo término. En este caso, vean, es un 2 porque dice menos 2x. Pero no me importa el signo, no me importa la x, únicamente el 2. Así que tomamos el 2, lo dividimos entre 2, o sea, sacamos la mitad y esto lo elevamos al cuadrado. Aquí tenemos más 10x, pues solamente tomo el 10, lo divido entre 2 y esto lo elevo al cuadrado. Vean, esto siempre se suma. Pero como agregamos algo en el lado izquierdo del signo igual, lo tenemos que agregar en el lado derecho. Tomen en cuenta que el factor común que sacamos antes afecta de forma directa a esta expresión que agregamos. Por lo tanto, cuando agregamos esto en el lado derecho, también tenemos que considerar el número que está afuera del paréntesis, porque lo multiplica. Entonces, empiezo copiando el factor común, vean, más 16 por, ahora sí la expresión que está dentro del paréntesis que agregamos nosotros, 2 partido 2 al cuadrado. Vamos ahora con esta otra expresión. Primero, el factor común, o sea, el número que está fuera del paréntesis, 9 por 10 partido 2 al cuadrado. Una vez que tenemos eso, continuamos. 16x al cuadrado menos 2x y acá solamente llevamos a cabo la división. 2 entre 2 es 1, más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado pues me da 1, pero lo voy a dejar expresado como 1 al cuadrado, ya que muy pocas veces pues este resultado es 1, siempre es otro número, así que lo dejamos como una potencia. Continuamos aquí, 9y cuadrado más 10y y 10 entre 2 me da 5, así que sería más 5 al cuadrado. Vean que la potencia no la desarrollé todavía, igual a menos 145 y acá sí vamos a desarrollar todas las operaciones. 2 dividido 2 me da 1, 1 al cuadrado es 1 y 1 por 16 pues me da 16. Vamos de este lado, 10 partido 2, esto es 5. 5 al cuadrado, 25 y 25 por 9 me da 225. Ahora que tenemos eso, continuamos. Bajamos el 16 y lo que está dentro del paréntesis se tiene que factorizar, pero como agregamos esto, sabemos que este es un trinomio cuadrado perfecto, por lo que la factorización me quedará como el cuadrado de un binomio. Sacamos la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, sacamos el signo del segundo término, que en este caso es un menos, y la raíz cuadrada del tercer término, o sea la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, y esto es 1. Continuamos aquí, ponemos 9, hacemos exactamente lo mismo, o sea factorizar este trinomio, pero ya sé que me va a quedar como el cuadrado de un binomio, la raíz cuadrada de esta expresión es y. El signo del segundo término es más, y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5. Y en el lado derecho, si operamos todo esto, nos da 96. Muy bien, ahora que llegamos a este punto, tenemos que hacer que aquí tengamos 1 en el lado derecho, por lo tanto vamos a dividir esto entre 96. También dividimos todo esto entre 96, y dividimos esta otra expresión entre 96. Todo se divide entre 96, para que aquí 96 entre 96 me dé 1. Así que aquí me queda 1. En este caso tenemos 9 partido de 96, y esta expresión se tiene que simplificar, ya que al final necesito que me quede y más 5 al cuadrado, dividido un número. Pero este número no sé cuál es exactamente, de tal manera que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomo este 9 partido 96, vean, y simplifico. Saco la tercera parte de 9, y es 3. La tercera parte de 96, y la tercera parte de 96 es 32. Pero acá ya no puedo seguir sacando tercera parte, porque 32 no tiene tercera parte. Sin embargo, sí hay que hacerlo. Por lo tanto, yo lo que hago es sacar tercera parte de 3, y esto me queda 1. Porque siempre necesitamos llegar al 1 en el numerador. Y la tercera parte de 32, que no es exacta, pues la dejo expresada como una fracción. 32 tercios. Y esto es lo que me interesa a mí. Esto es lo que colocamos aquí abajo. 32 tercios. ¿Qué pasa acá? Pues aquí tenemos 16 partido 96. Si nos damos cuenta, 16 partido 96, se puede simplificar. Sacamos acá mitad. Esto es 8, y la mitad de 96 es 48. Vean que podemos sacar de nuevo mitad. Aquí sería 4, y de este lado 24. Sacamos mitad de nuevo. Esto es 2, y aquí es 12. Volvemos a sacar mitad, y es 1 partido 6. Me interesa llegar al 1. Y aquí, una vez he llegado a un sexto, tomo el 6 y será el denominador de la expresión x menos 1 al cuadrado. Esto lo dividimos entre este 6. Vean. Entonces ya tenemos resuelto el ejercicio. Esta es la ecuación ordinaria de esta elipse. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.